... Continuamos con más información en el Noticiero Central. Ahora es momento de compartir los principales títulos internacionales. Estados Unidos se desborda el Mississippi. El sistema de baja presión que provocó precipitaciones y tornados en el centro y sur de los Estados Unidos se desplaza ahora sobre la cuenca del Mississippi y las copiosas lluvias han saturado los tributarios al Gran Río y podría alcanzar en las próximas horas sus niveles máximos desde que se llevan registros con 14 metros alcanzados en 1927. Las autoridades aseguran que las ciudades están a salvo con las obras de contención ya instaladas, pero reconocen que hay preocupación respecto de los campos fértiles que podrían quedar anegados por las crecidas complicando la agricultura de los estados sureños. Egipto, violencia sectaria en el Cairo. El gobierno militar que procura normalizar el país tras la renuncia de Osnium Ubarak enfrenta una situación muy delicada a partir del surgimiento de ataques motivados por diferencias religiosas. En Egipto conviven comunidades religiosas que profesan diferentes creencias. El sábado pasado fue atacado en la iglesia católica por un grupo de extremistas islámicos. Cerca de 200 personas han sido detenidas y podrían ser condenadas a la pena capital si se comprueba que procuraron debilitar la unidad nacional. Este resurgimiento de la violencia sectaria abre un escenario de conflicto que preocupa, sobremanera, a las autoridades del gobierno militar. Cuba, las reformas del gobierno cubano podrían habilitar el turismo. Desde el triunfo de la revolución y el posterior bloqueo contra la isla, en vigor actualmente, los cubanos deben tramitar un permiso especial para dejar la isla, pero Raúl Castro dejó trascender que estudia el proyecto. La posibilidad de habilitar viajes turísticos al exterior fue incluida en el plan de transformaciones aprobado por el Congreso del Partido Comunista Cubano el pasado abril, donde Fidel Castro oficializó su renuncia a todos los cargos y se retiró de la función pública. Y como estamos acostumbrados los días martes, le damos la bienvenida a nuestro columnista de Política Internacional, a Pablo Fernández. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante particular, del que quizás, como siempre, tratamos de hacer referencia, no es tan específicamente en los medios como un hecho que realmente es histórico, sino que también se toma más bien desde la cuestión del color, como algo anecdótico. Sí, o como una referencia en el copiar y pegar del periodismo digital, que es el famoso noticias del mundo, noticias de color que aparecen en algunas contratapas de los diarios. Pero es un hecho político, social, económico, que configura la mitad del siglo XX y efectivamente tiene una relación directa con lo que pasa hoy en nuestros días. Son los 66 años de lo que fue la capitulación de la Alemania nazi frente a la Unión Soviética. Se llama el Día de la Victoria, que técnicamente es el 8 de mayo, el 8 de mayo a las 11 menos cuarto de la noche firman la rendición ante la Stavka, lo que quedaba del mayor mando alemán frente a la Stavka, que era el mando de los soviéticos. Pero por el uso horario, en ese momento ya eran las 2 y media de la noche en Moscú, se festeja 9, digamos, se tiene en cuenta que fue el 9 de mayo. Por eso las celebraciones, la gran parada militar que se hacía siempre hablando en épocas de la Unión Soviética era el 9 de mayo. Oficialmente es el 8, cuando Keitel, que es el mayor general que queda en ese aspecto, el Fidel Marshall, firma el acta de rendición, la capitulación, frente a lo que era entonces el mariscal Sukhov, que era el máximo responsable de las fuerzas soviéticas en el propio Berlín. La rendición se hace días antes, en realidad el 4 de mayo cesan los combates, pero los alemanes firman la rendición frente a Estados Unidos. En realidad lo que se conoce como el mando aliado, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y la Unión Soviética, como era la que había llevado el mayor peso en la guerra, y en definitiva los que habían llegado hasta Berlín y los que habían destripado la maquinaria nazi, exigieron que la rendición se hace frente al mando soviético. Por eso hay esta traslación de fechas, porque el 1 de mayo, que es una fecha tan importante para la historia de la humanidad, es el día en el que la Unión Soviética llega a Berlín. Esa famosa foto que es una de las 20 imágenes del siglo XX, que es la bandera de la hoja y el martillo flameando en el Reichstag, es un 1 de mayo. Hay un hecho histórico, no tiene mucho que ver, pero fíjate que el 1 de mayo también es el día que se van los estadounidenses de Saigón, donde termina la guerra de Vietnam. Por eso los 1 de mayo tienen toda esa fuerza histórica que es el día del trabajador, el día del proletariado mundial, de los humildes de la tierra, pero son los días en los que potencias imperiales también muerden el pueblo de la derrota frente a pueblos que no se rinden, como es el caso de lo que fue la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Pablo, recién entonces hacías referencia a que esto ocurrió hace 66 años, hay una cuestión de desfasaje horario, por lo cual entre el 8 finalmente termina el 9. Esto se celebró todos los años ininterrumpidamente, digamos, se conmemoró esta situación o no? El primer desfile se hace oficialmente en esos años, bueno, era el famoso desfile con el caballo blanco, que es donde aparece el mariscal Sukov que atraviesa la Plaza Roja con un caballo blanco, que también tiene una anécdota que es muy graciosa, pero esa imagen que queda de lo que fue el país que recibió la mayor agresión por parte de la potencia capitalista más importante que había en la historia de la humanidad, que era Alemania, precisamente una potencia político, militar y económica. Pero por otro lado, también es cierto que en la época cuando se desmorona la Unión Soviética deja de celebrarse. Se vuelve a llamar el Día de la Victoria, en la Gran Guerra Patria, ellos la llaman la Gran Guerra Patria porque no hay un solo, o no había por lo menos hasta hace 20 años, un solo hogar ruso que no tuviera un familiar que hubiera muerto. Oficialmente tienen 28 millones de muertos, extraoficialmente se habla que llega a 32 millones, la cantidad de soviéticos, ciudadanos soviéticos, teniendo en cuenta que la Unión Soviética era un conglomerado de 15 repúblicas que mueren tanto en campos de concentración como en lo que fue la guerra en sí. Hay que tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial es una guerra con conflictos de clase y el objetivo era el desmoronamiento del primer Estado socialista en la historia de la humanidad. Por eso la Operación Barbarroja, que es la que empieza la agresión contra la Unión Soviética, lanza 8 millones de soldados a las fronteras de los rusos. Imagínate que una operación como la de Afganistán no lleva a 140.000 soldados, o la ocupación de Irak no llegó a 160.000 soldados. Uno tiene que tener una noción histórica de la movilización que es de 8 millones de soldados en las fronteras entrando en una Unión Soviética que no era obviamente la potencia económica ni militar que quedó después de la Segunda Guerra Mundial, en un país que se estaba levantando de una guerra civil después de lo que fue el triunfo de la Revolución Rusa. Pero en el medio de todo eso están estos detalles históricos, a tal punto que lo que es la raza aria, a todo lo que son los pueblos de Europa Oriental, la denominación es unstergement, los hombres de mediana edad, los hombres de mediana estatura, o sea, los medios hombres, como una especie de esta visión de la superioridad aria. Así que imagínate toda la carga también cultural que había en esa agresión y lo que significa que después ese país es el que da vuelta a la guerra, es el país el que llega hasta Berlín, es el país que libera toda Europa Oriental, es el país que provoca obviamente que el mando aliado pueda hacer el desembarco en Normandía. Hay que tener en cuenta que el mando aliado empieza a operar como mando aliado después de lo que fue la batalla de Stalingrado. O sea, que hasta ese momento en realidad Inglaterra peleaba su guerra, Francia estaba ocupada y Estados Unidos no se decidía, más allá de los aportes económicos que eran importantes, pero intervenir militarmente en el conflicto. Por eso yo creo que es muy importante, sobre todo para nosotros que estamos en Occidente, entender la relevancia de todo esto, también entendiendo que hay una maquinaria colonizada de publicidad y de cultura popular que nos hace ver que la Segunda Guerra Mundial se ganó, como te decía, en el desembarco en Normandía o la ganaron los soldados estadounidenses que intervienen generalmente en la parte de lo que es Francia, Italia y el resto de los países. Si efectivamente hubo un país que pudo dar vuelta a la guerra fue la Unión Soviética, a costa de todo esto que te contaba, de haber encontrado los campos de concentración. La humanidad conoció el horror de los campos de concentración gracias al Ejército Rojo, que fue el que denunció que estaban realizando esos exterminios masivos con judíos, con gitanos, mayoritariamente rusos, en los primeros campos de concentración se dan dentro de la Unión Soviética, y después entendiendo también que todo el mundo hacía negocio con los nazis. En ese aspecto había también una esperanza del mundo capitalista de que definitivamente la Unión Soviética desaparezca. Todo el mundo hacía, desde Coca-Cola que inventó la Fanta para poder vender a los soldados alemanes, hasta IBM que tenía máquinas especiales con las cuales trabajaban en los campos de concentración, hasta Argentina que se declara neutral hasta el día en el que Sukhov entra a Berlín. Argentina declara la guerra al eje un día antes de la rendición de esto que te estaba contando. El 7 de mayo creo que oficialmente Argentina declara la guerra. Después se supo que Argentina lo hizo porque si declaraba la guerra antes no podían vender carne al mando aliado porque iban a ser torpedeados por barcos alemanes, que también es real, pero es importante siempre entender el peso que tenía Alemania en el mundo en ese momento como para entender quién podía animársele, quién podía enfrentarlos. Y teniendo en cuenta, Cintia, que Alemania ocupó prácticamente Europa Occidental en 72 horas. Francia no duró exactamente ni 24 horas en combate cuando las tropas alemanas ya desfilaban por el Arco del Triunfo. Polonia prácticamente en 12 horas fue tomada. Imaginate lo que fue también para el mando alemán entender que lo que ellos llamaban la operación Barba Roja, basada en la estructura del Blitzkret, que es el ataque rápido, con la luz BAF y todos los elementos motorizados que tenían obviamente todos los recursos para tenerlo porque la mitad de Europa ya trabajaba para ellos, que se encuentran con que no, que no iba a ser tan fácil y después de dos años empiezan a retroceder hasta el punto en el que en un momento llegan a Berlín. Claro, Pablo. Y actualmente, digamos, se habla mucho de Rusia, se habla de si es potencia o no es potencia, digamos, esa cuestión ha cambiado mucho varias veces en lo que tiene que ver el contexto político, económico, internacional. ¿Cuál es la situación de Rusia actualmente? En el plano político, digamos, estas reivindicaciones tienen que ver con la historia de un pueblo que no se rindió, pero que es el pueblo soviético, o sea, es el pueblo ruso más todas las otras repúblicas, ucranianos, georgianos, chechenos, lituanos, estoninos. Bueno, de hecho, su cover era ucraniano, o sea, no era ruso, digamos, como para tener idea de cómo era un conglomerado de naciones. Ese conglomerado no existe más, entonces es obvio que toda esa historia estaba muy ligada también al hecho, también con la demonización constante que se ha hecho, eso no quita que no haya cometido atrocidades, pero como siempre, negando cualquier factor de erudicidad al Ejército Rojo por el tema de que el jefe de Estado era Stalin, ¿no? Stalin es uno de los grandes monstruos en la historia mundial, entonces todo lo que hayan hecho en la Segunda Guerra Mundial es igual de monstruoso que lo que hizo Hitler. Entendiendo siempre con esa dinámica tan ramplona y tan básica que en realidad nos hace perdernos todos los matices que tienen una historia tan importante para la humanidad, hay que entender que para la tradición del pueblo ruso reivindicar el 9 de mayo como el Día de la Victoria o el desfile de la Victoria, que también es un momento de mucha conmemoración, porque son los momentos donde hay minutos de silencio por los 28 millones de muertos, el país entra en una especie de luto agradeciendo a todo ese pueblo que entregó y se sacrificó en todo eso. Imagínate lo que fue el sitio de Leningrado, por hablarte algo, 900 días soportando un sitio bajo 25, 30 grados, bajo cero, y no se rindieron, o lo que fue la batalla de Stalingrado, dos millones de hombres de cada lado y no se rindieron, o el desembarco en el área de Kurz, que es la mayor batalla que haya existido en la historia de las movilizaciones modernas y no aparece en ningún libro de historia, salvo en los de la historia militar. Entonces, la reivindicación que hace el gobierno de Vladimir Puchin, que es el que pone en marcha todo esto, tiene que ver también con manejar esos valores simbólicos a favor, porque en realidad la que tiene que desfilar, y cualquiera que pudiera ver las imágenes, o que se pueden ver ahora en el back que está mostrando el canal, está la bandera de la hoja y el martillo, pero esa bandera no existe más, pero el símbolo es esa bandera, es esa bandera la que triunfa y la que llega hasta el final y la que vence finalmente a la potencia nazi. Pero por otro lado, otro símbolo es que cuando Putin restablece el himno, restablecen el himno soviético, pero le quitan la letra. Toda una simbología, dicho hoy en los partidos de fútbol, o donde juegue Rusia, se escucha el himno soviético sin la letra. Creo que esa simbología es de alguna manera una muestra también de cómo se utilizan esos valores simbólicos para realzar un sentimiento nacionalista, que tienen más de chauvinismo que de reivindicación histórica, porque eso también es verdad, no sentirse tan inguñados como le pasó en la época de Yeltsin, cuando la Unión Soviética prácticamente se privatizó entre cuatro mafias, hasta equipos de fútbol se compraron en esa época, para tener idea de cómo se destripó al Estado Soviético. Entonces cuando empieza todo este resurgimiento de la Rusia potencia, se tocan esos valores simbólicos, pero no lo político. La Unión Soviética no existe más, lo que están son estos valores, se marcha con la bandera de las cinco puntas, los colores de lo que fue el ejército rojo, pero el ejército rojo no existe más. La bandera de la voz del Mardillo cruza la plaza roja, se recrea esa liturgia, pero vacía de contenido político, por eso me parece el símbolo del himno. Claro, bueno, Pablo, te agradezco muchísimo, por supuesto, que estés con nosotros muy claro, como siempre, y te esperamos el jueves. Bueno, acá estaremos. De esta manera entonces estábamos con nuestro columnista de Política Internacional, Pablo Fernández. Nosotros hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más información en Noticiero Central. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!